A la brutalidad de su muerte No puede resolver el conflicto ni incrementar el salario de los profesores Es usar el conflicto con fines políticos y ahora electorales Claro, una demostración de lo que está diciendo Samán es esto que está acá Miren, en los documentos del golpe Muestren esta foto, fíjate, aquí está Carlos Fernández Aquí está Carlos Ortega Y aquí está un hombre que se puso en huelga de hambre ayer William Dávila, el de la cicatoga negra Ah, sí Entonces, aquí está este hombre, enfoca ahí amigo Él participó en el golpe, en este libro aparece Oposición extendió el paro otras 24 horas Y ahí está William Dávila Entonces, ¿cómo puede unirse uno a un hombre de esta sociedad de cómplices? Que aquí hay dos en el exilio, que son Carlos Fernández y Carlos Ortega Que están fuera del país Y él está aquí en huelga de hambre Y Carlos Ortega también Bueno, exacto, está Carlos Ortega Pero aquí está William Dávila, que como ustedes saben participó, es diputado Participó y ahora está en una huelga de hambre Y bueno, allá en Mérida, acompañando a los profesores Pero no será el cachito Está muy mal acompañado Bueno, nosotros, yo tengo aquí una bandeja de cachito Que se la podemos mandar a, ya, inmediatamente Ajá, antes de, vamos a entrevistar a Sában Pero queremos también recordar que mañana a las 6 de la tarde En el Teresa Carreño, arranca el décimo festival de poesía Y nosotros le quitamos a darle un video Que presentó hoy en su kiosco, verás Del presidente Chávez Declamando, recitando Un poema de Víctor Chino Valera Mora Entonces vamos a ver ese video para recordar Al presidente Chávez Y recordar que mañana a las 6 en el Teresa Carreño Arranca el décimo festival Y que el festival se lo están dedicando al presidente El homenajeado es el presidente Chávez Adelante Con otro gran poeta El chino Víctor Valera Mora Y aquellos besos hermosos Llamadme, llamadme Solamente llamadme Cuando llegue el día de las canciones colectivas Solamente llamadme Cuando llegue el día en que Tremolen las banderas rojas Las banderas negras Solamente llamadme el día En que la risa y el pan Sean plan de gobierno Sean forma de gobierno Solamente llamadme Solamente llamadme El día en que Juan República Popular Sean nombres y apellidos Del pueblo Entonces Cuando estemos en lo justo Llamadme Solamente llamadme Bueno, aquí está este libro Obras completas de Víctor Valera Mora Que es del perro y la rana, creo De la alcaldía de Caracas Verdad que este poema es extraordinario Eso de llamadme cuando la risa y el pan Sean formas de gobierno A mi me parece extraordinario esa frase Cuando la risa y el pan Sean formas de gobierno Eso no es contigo Roberto Porque tú eres muy triste ¿No? Pero vamos a preguntarle a Eduardo Eso, que piensa él De ese plan de gobierno En el que la risa y el pan Se formen parte De ese plan de gobierno Bueno Fíjate Yo Vengo aquí A hablar No sé si me irán a sacar Mucha sonrisa ¿No? Porque Lo que dijo Roberto Que si yo iba a cerrar el programa ¿No? Lo que sí les voy a decir Es que se acabó la diversión O sea Se les acabó la diversión ¿A quiénes? ¿A nosotros? A los especuladores Y a los usureros Mira, aquí está Un especulador Sí El especulador precoz Este que ganó El premio nacional de periodismo Aquí está Y está, bueno Aquí está Y nosotros Bueno, presentamos a nuestros especuladores Después tú continúas hablando Adelante Vamos a presentar a nuestro especulador Que gracias a él Existe este periódico El especulador precoz Al amigo Guillermo Zuluaga Adelante con Guillermo Nosotros podemos Puede ser que especulemos Pero damos fuente de empleo Bueno ¿Esos son los que van a temblar? Sí señor Fíjate Esos que compran Que se les da la divisa A 6.30 4.30 Que se les dio A 4.30 Y que venden Al dólar Ilegal Al dólar ilícito Y que son todos Porque ellos Tarde o temprano Se les liquida Sus dólares Ellos dicen que no Que no tienen dólares Sí, pero Ellos meten Sus solicitudes Y cuando Le liquidan los dólares Ellos no vienen a decirte Mira señor Te vamos a devolver La diferencia Que tú pagaste ¿A ti te han llamado alguna vez? Nunca De cuando vas Compras un artefacto eléctrico Compras ropa Compras Ok, pero que bueno Que dice eso Saman Porque yo el domingo pasado Dice una pregunta aquí ¿No? Aquí nos dijo El doctor Giordani Que 5.000 millones de dólares Se perdieron En empresas de maletín Después llegó la doctora Esme Betancur Como presidente del Baco Central Y nos dijo que fueron 20.000 millones de dólares Que se fueron en maletín En empresas de maletín Y otras Entonces está bien Pero es una abstracción ¿Cuáles son esas empresas de maletín? Uno no tiene forma De saber quiénes Se llevaron esos dólares Porque de repente Yo estoy hablando con Roberto Y Roberto es una de esas personas Y yo no le hablo más Aquí tengo unos dólares Ah, no tiene forma Uno de esas de eso Yo quiero conocer Claro que hay forma Claro que hay forma Son las O sea, son Todos los empresarios Que sobrefacturan La mercancía Por ejemplo Un medicamento Que cuesta 3 dólares Ellos ponen Que eso cuesta 112 dólares Es decir El Estado les da 112 dólares Ellos lo que pagan allá Son 3 dólares Y agarran 109 dólares Y lo ponen En el mercado ilegal Y como ellos le compran A su casa matriz Entonces ellos Se pagan Y se dan el vuelto Entonces Claro que hay forma De averiguarlo Porque Y es que lo vamos a averiguar Ah, muy bien Y esto El jueves que viene El 20 de febrero Se va a relanzar El Indepavis Y ahí es donde vamos a decir Se acabó la diversión Porque Llegó el Indepavis Y mandó a parar Y mandó a parar Llegó el Indepavis Y mandó a parar Nosotros tenemos una encomienda Del presidente Maduro Que es Bueno, luchar contra La especulación El acaparamiento Y la corrupción Dentro de la institución Y en eso estamos trabajando Sí, perdón Uno de los cuatro puntos Que el presidente Maduro Le dijo al Consejo de Estado Que iban a discutir Era precisamente El de la corrupción No quería atacar A la corrupción Entonces, bueno Mira, por ahí Tengo un kilo de arroz Que quiero rompérselo Aquí a Eduardo Aquí delante de las cámaras Como se acostuma A ti te gasto Sí, así es Así es Eso es suerte Así es No vamos a Pero el arroz Se lo tiene uno Cuando se casa, doctor Por eso me casé yo Para aprovechar el arroz Que te tienen Cuando te... No me cogiste Claro Bueno, retomando Y que cuando tú estuviste Al frente de Indepavis No quedaron unos planes Que continuar Que pudieras continuar ahora Así es Hay otro momento histórico Es una situación Un poco diferente Y sabemos que hay una remetida Contra el proceso revolucionario O sea Todos nos damos cuenta de eso Esta situación no es normal Hay una remetida Hay un trasfondo político Así como El conflicto universitario No es normal Porque lo normal es que La dirigencia gremial Llega a un acuerdo Negocie O sea, tú has visto Gremialistas Sindicalistas Que no negocie O sea, que no haya Una negociación Que no haya A una mesa O sea, que no quieran Lo más radical Que sea el enfrentamiento Siempre Siempre negocia Y en la negociación Llegan a un acuerdo Estos no Estos no negocian ¿Por qué? Porque la intención No es Este Incrementar El salario De los trabajadores Esa es la excusa Para ellos Que de paso Si incremento Es justo Y necesario Claro que sí Justo y necesario Sobre todo Porque le quitan El salario A la gente A través de la especulación Le quitan el salario Entonces, bueno Hay una situación Una remetida Pero muy bien Orquestada ¿Verdad? Donde El 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 Frente económico Bueno, están avanzando Porque Lamentablemente Nosotros No hemos podido Desmontar Los monopolios Los oligopolios Que están A pesar que hemos avanzado Mucho Porque ahora Fíjate Si sacamos una cuenta De las De las instituciones Del Estado De las empresas Del Estado Que suministran Bienes y servicios Mira Tenemos Mercal Pedeval Abastos Bicentenario Con Biasa Con Ferri ¿Verdad? Los bancos Banco de Venezuela Banco Bicentenario Banco del Tesoro Hay Bueno Cantidad De empresas Farmapatria ¿Verdad? En el sector Farmacéutico Agropatria En el sector De las semillas Agroquímicos Etcétera Y así Una cantidad De CITSA En transporte O sea Casi en todos Los factores Hay un avance Importante Pero no hemos logrado Todavía romper Pero ¿Cómo vas a luchar Tú contra eso? ¿Cómo vas a luchar Contra eso? Contra la corrupción Si parece ser Que la corrupción Está dentro del mismo Indepave Porque nosotros vimos Que han detenido Dos, tres personas En Indepave Uno en Sucre Uno en Caracas Y seguiremos Y seguiremos Capturando Porque Los trabajos Continúan Las investigaciones Continúan Contra El último El que estaba Este De De Cumaná Fue el primero Que yo despedí Cuando llegué Al Al Indecu Todavía se llamaba La institución Indecu Y fue uno Él era fiscal En Caracas Y fue uno De los Despedidos Un fiscal Uno de los primeros No me recuerdo Si era en Caracas Que yo Despedí Y bueno Y fíjate ahora Que pasó Se dio esta situación Están investigándolo Bueno pero Todavía No se sabe Si fue recapturado Parece que también Fue recapturado Pero esa información Todavía no está confirmada Pero ¿Dónde hay más corrupción? ¿En el sector público O en el privado? Por supuesto que en el privado Porque los privados Vengan a los públicos Como los corruptos No pero por supuesto Estas empresas Que han fugado el capital Que han sacado los dólares Porque compran una divisa A 4.30 A 6.30 Y luego Te venden un producto A un A dólares ilegal No eso es bueno La gente que nos está escuchando Que lo sepan Que más corruptos son la gente Del sector privado Que del sector público Ahora eso es corrupción Cuando a ti te venden 850 gramos de carne Como un kilo Eso no es un robo O sea Eso es igual como Quitarte O sea Ponerte una pistola Y sacarte el dinero Y cuando uno compra Una crema dental Y uno le hace así Viene la mitad vacía Y eso es un robo También Bueno por eso Era que te decía Que Sor Juan Inés de la Cruz Decía un verso Decía ¿Quién peca más? El que paga por pecar O el que peca por pagar ¿Quién peca más? O el que paga por pecar El que paga por pecar No y dice La que cae de rogada O el que ruega de caído De caído estoy yo Mira Aquí hay Un bandidograma Que hizo Eduardo Hace bastante tiempo Eso fue en el año 2007 ¿No? No 2009 2009 Aquí está Que era la descripción Del flujograma De la corrupción Aquí estaba Toyosan Y Toyoclub ¿No fue hablar un poquito De eso? ¿Cómo fue ese cuento? Sí Recuerdan que ellos Se vendían Porque resulta Que la Toyota La ensambladora Fue construida Instalada Con dinero del Estado En ese entonces La Cuarta República Le dio un préstamo Blando a este señor Que especula El especulador mayor Le dio dinero A Guillermo Tú lo hagan Exacto Eso a través De una institución Que ahora es Inapime Era Corpo Industria Recuerda Era Corpo Industria Ellos hicieron la ensambladora Luego que la hicieron Ellos le vendieron El 90% De las acciones A los japoneses Y se quedaron Con un 10% Pero se quedaron En la Junta Directiva Porque ellos El negocio de ellos Era controlar Los concesionarios Ellos se asignan Ellos están En la Junta Directiva De la ensambladora Se asignan los carros A los concesionarios Son accionistas De una cantidad De concesionarios Y se vendían Los vehículos Entre ellos mismos Para sacarles Para incrementar El precio Así es Y después Venía la banca privada Pues venían Las compañías De seguro O sea Todo una Verdadera mafia Organizada Que así Y se vendían Los carros Al triple Cuádruple Del precio Claro Del mercado mundial Así es Que lo mismo Está pasando ahorita Bueno y Un carro aquí Más caro Que en cualquier parte Del mundo Así es Porque empieza Es decir Que ya nuestro compañero Guillermo no está Y sigue siendo lo mismo Bueno porque Porque hay Una complicidad Una complicidad Que nosotros Necesariamente Tenemos que romper Y hay disposición Y estamos comenzando Por casa Estamos comenzando Por sañar la casa Y hay disposición Desde el presidente De la república Como me lo ha ordenado ¿Verdad? Y yo voy a cumplir Esa encomienda Así sea lo último Que yo haga ¿Y tú no tienes miedo? No No, no, no Tú tienes miedo Pero no te asusta No, no Mira sabes La verdad es que ya Yo soy un cobarde Yo por ese tipo de cargos Yo soy un cobarde Tú no eres cobarde Mira no La verdad es que no Con miedo No se va la guerra Y nosotros estamos Preparando ya Alistando Como dicen La tropa Para detener esto Porque es una Es una locura Lo que está pasando Una locura Con los precios Una locura Todos quieren incrementar O sea Injustificadamente Eso está prohibido La ley Pero tú sabes que Ese desatarse La especulación Es producto De un lugar común Una campaña Orquestada Por alguien Así es ¿Seguro? Sí Porque son iniciadores Son detonadores O sea Ahí no tonan Bueno nosotros Venimos a pagar eso O sea Aquí Tienen que coger mínimo Los empresarios Todo el mundo Tiene que coger mínimo Pero por ejemplo Cuando falta el papel Tú ales Que es la preocupación Cuando falta el azúcar Cuando falta ¿Tú crees que es una campaña Orquestada también O es falta de productividad? Bueno Por un lado Nosotros tenemos Unos problemas estructurales Que tienen que ver Con la evolución Del sistema capitalista Que crea unos tentáculos Donde Donde nos Desindustrializaron Y que Reindustrializar el país Significa Ir cuesta arriba ¿No? Pero hemos Hemos avanzado en eso Vamos a hablar un poquito ahora En el próximo segmento De una tesis que yo tengo De que los empresarios venezolanos No tienen fines de lucro Pero eso lo vamos a hablar después Y estamos aquí Con Eduardo Saman Presidente del INDEPAVIS Que va a relanzar el INDEPAVIS El 20 de junio Junio, jueves O sea ya Dentro de unos días Entonces ya volvemos Súmate Del otro Tento Súmate Al abrir El canal de todos Los venezolanos ¿Qué es el video de ese entonces? Que si me pasa Ni me muero O va a querer Bueno vamos a leer Algunos twitters Dice Carlos Romero Dice Roberto BTV La oposición tiene muchos padres Padres de la mafia Padres del fascismo Uf Muchachos Dice Rolando Rubi Dice Roberto BTV Ramos Alú O Ismael César España Guillén Dice El padre de la oposición Es María Corina Se da la madre El padre de la oposición Es la sociedad Pues están Y van solitos Por todas partes El padre de la oposición Un abrazo a ambos Robertos Mira que hay 824 mil 726 solicitudes Para volver a pasar el video Donde yo denuncio Denuncio Eh Eh El Pero quien es el culpable entonces Yo Yo Que me hicieron una trampa Ahí una voz Oigan bien la voz A ver si la reconocen Porque ahí me pusieron un peine Y yo Y bueno Ingenuamente Yo que soy tan ingenuo Y tan inocente Fui y pisé el peine Pues vamos a verlo Ok Entonces tú vas a agarrar a Roberto Hernández Montoya Y le vas a dar 100 mil dólares Pero no se los des De un solo golpe Tú se los das 30 primero 30 después Y 40 después Y me lo graba Me lo graba Bien grabado Para tenerlo agarradito Bien agarrado Ah Eso Eso es el video Porque claro Una vez que lo agarremos Él va a dejar de echar broma Porque así Yo no quiero perder esos dólares Como el gobierno de Estados Unidos Que ha perdido muchos dólares Con esa posesión tan mala Yo aquí Mis dólares Yo no quiero agarrar bien Así que a Roberto Hernández Montoya Me lo graba bien grabado De manera que tú se lo pones papá A ella que se lo pone Estoy seguro que se ve un dólar Y se desmaya Porque no lo he visto nunca Eso es el perla A los cochinos Bueno Entonces búsquete a tu gente Amarre ese hombre Que ese hombre tú sabes Él se hace el loco Pero ese hombre tiene poder Y lo grabas bien El primero El segundo ya lo manejamos Lo manipulamos Y después lo manejamos A nuestro entorno Con los dólares que tenemos Bueno ahí está clarísimo Evidente ¿Verdad? Eso es mira Está visible Ocularmente visible Así se dice Así se dice Bueno yo le decía A Eduardo Antes de irnos al corte Que hay unos No te voy a decir que todos Pero hay unos cuantos Empresarios venezolanos Que viven alegando Que aquí no hay Estímulo para la inversión Pero mira Tenemos una posición geográfica ideal Tenemos recursos naturales Que pida por esa boquita Tenemos bienes de capital Que cuando no son baratos Son gratis Tenemos Energía barata Energía barata Tenemos una clase obrera Que no es conflictiva Tenemos unos cuadros medios Formados por el gobierno Pagados por el gobierno En universidades Incluso hasta en el extranjero Y no se dejan estimular En cambio que en Europa En plena segunda guerra mundial La burguesía Invertía ¿Qué piensas tú? Porque tú lo que estás Nada menos que enfrentándote Con el capitalismo Ellos dicen que tienen pérdidas Porque no ves que ellos Sobrefacturan tanto Que cuando venden Tienen que vender por debajo De lo que supuestamente compraron Entonces por supuesto Que eso es una aparente pérdida Y de paso no declaran impuesto Como tienen pérdida No declaran impuesto Entonces doble trampa Trampa con la importación Y trampa con el impuesto Porque tampoco declaran impuesto Entonces bueno El tema Es que Hay un salario Y ese salario Hay que protegerlo El salario de la gente Claro El salario de los obreros El salario De los estratos medios Lo que llaman La clase media Sobre todo Porque esa clase Es la que está llevando El golpe más grande Porque los programas Sociales Van dirigidos Hacia las clases populares Y tenemos Una clase media Que está siendo víctima De especulación Que tiene Que bueno Que está golpeada Pues por todos lados Y que ahora El INDEPAVI En esta nueva fase Nosotros vamos a defender Con un ímpetu mayor A la clase media ¿Por qué? Porque ahí es donde Estamos detectando el problema Las clases populares Ahora tienen una organización Aunque nosotros también Vamos a defenderla Pero están Los consejos comunales Los frentes sociales Las madres del barrio Hay una organización Las casas de alimentación Sí Y además que No solo eso Están los programas sociales Y están Las clases populares Organizadas Hay una organización Que facilita el trabajo Para la defensa De las clases populares Pero La clase media Está desamparada Realmente Porque además La enfermedad ¿Verdad? Que no los deja ver Que ellos son asalariados Que quien los explota Porque los explotan En el trabajo Y después los explotan A través del comercio Cuando tienen que comprar Un artefacto eléctrico Que se lo facturan Con una grosería A un cambio Que es grosero O sea Eso No hay que decirlo Porque realmente Es una grosería Entonces bueno Es la protección Del salario Pero mire Saman Eso Por ejemplo Indepavi no cruza Los datos Digamos Con el CENIAT ¿Dónde compra el empresario? ¿Qué compra? ¿Cómo lo compra? ¿Con qué lo paga? Es decir Desde el punto de vista Tecnológico Eso es muy fácil Uno mete un dato Roberto Hernández Montoya Compró azúcar En tal parte Llegó para tal parte Y uno va conociendo ¿Cuánto pagó De impuesto? Yo creo que eso Se pareciera fácil ¿No? Sí Con Cadivi Con el SADA Con la alimentación Sí Todos cruzamos datos Y así Y en esta En esta remetida Que vamos a hacer De defensa Pues Estamos con las instituciones Con Cadivi Sobre todo Con Cadivi Ya hicimos una reunión ¿No crees que se podría poner En la puerta del negocio En algún lugar bien visible? Sí Un manifiesto Donde diga Mira esta tasa Se compró A tantos dólares Entregados por Cadivi Aquí está la factura Está en el documento Y no se puede vender Más de tal precio Sí Eso lo vamos a hacer Claro Porque la ley Lo indica Que hay que decir Cuando se compran Productos Con dólares Preferenciales Bueno Tiene que colocarse Colocarse un aviso En la tienda Que actualmente No se está colocando No, pero por ejemplo Este libro lo tiene Este libro lo tiene Aquí un sello Que dice Que este libro Mira Con dólar oficial Que es del Perro de la Rana Aquí está el sello Este libro fue comprado Con dólar oficial Precio justo Dice Un logotipo Que tiene que adentro Este libro De Carlos Monsivada Y maravillas Que son sombras Que fueron La fotografía en México Así que ellos están cumpliendo Pero una pregunta Si yo soy empresario Y quiero invertir en Venezuela Y tú no me dejas especular Yo no vengo a Venezuela Porque la especulación Es que yo tengo la ganancia ¿Cómo le va a pedir A un empresario Que gane menos? Bueno, sin embargo Todos quieren venir a Venezuela Todos No solamente eso Sino que Venezuela Es uno de los países Que más Que tiene abiertos Los créditos internacionales O sea, Venezuela Puede pedir créditos Y los bancos Empresarios Etcétera Se están muriendo Empresarios europeos Quieren venir Con la crisis europea Quieren venir A invertir A poner fábrica Y a dar crédito A crédito O sea, entonces Un país Pero lo que llaman El marco jurídico Existe un marco jurídico Claro Que el experimento De que aquí no hay Condiciones para la inversión Lo que te decía hace un momento Y resulta que es mentira Pero que es ¿Cómo que no hay Condiciones para la inversión? Si aquí el consumo Está disparado O sea, todo el mundo O sea, el que trae carros Vende carros El que trae teléfonos Vende teléfonos El que trae comida Vende comida Si aquí está El consumo ¿Cómo no va a haber Condiciones En un país Donde la gente Compra, sale Vive, se divierte Tenía esta camisa Me la regalaron Hoy en el día del padre Ah, un empresario ¿Te la regaló un empresario? No, mis hijos Mis hijos y mi esposa No sé, todo el mundo Se va a comprar ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó Sin un regalo El día del padre? ¿Quién deja de tomar un café Con todo el problema Que el que siga? Ay, miren la FAO No viste lo de la FAO Nos nombraron en el país Que prácticamente Lucharon mal con las cosas Nadie, nadie Nadie Aún con el problema Del papel higiénico Nadie se ha quedado Todavía tengo que alguien Camine por ahí Que no, que digan A mí me llamó por ahí Pedro Oliendo Y me dice que el problema Es que como ahora La gente está comiendo mal Entonces la gente Usa más papel higiénico Yo no sé No, no, no Si hay con todos los problemas Pero hay Mira, tú sabes Cuando no había Tú sabes cuando no había Durante el paro Sabotaje petrolero Ahí sí es verdad Que no había nada ¿Sabes cuando no había? Después del Caracaso Recuerda Que nos castigaron A las clases populares No restablecieron el suministro Y las colas Y el desabastecimiento Duró años Bueno Ahí era que no había Pero ahora no Ahora la gente va Llega el papel Y la gente sale corriendo Y compra una cantidad de papel Bueno, que eso Eso lo vamos a manejar ¿Verdad? Sin prohibir Sin decir Sin racionar Sin chip Ni nada No, 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 no Yo no creo en eso A mí me preocupa ¿Qué pasa con esa gente? Yo no quiero que tú me defiendas Yo quiero que me vendan El arroz bien caro Que mis niños estudien en la universidad Y que me suban O en las escuelas Y me suban bastante el precio ¿No? Porque eso me garantiza calidad Eso les garantiza Un montón de cosas Entonces ¿Por qué tú me quieres defender Si yo no quiero que tú me defiendas? Bueno, porque están engañados La gente Hay mucha gente engañada Y nosotros Podemos tener El método La técnica Para llegarle a esa gente Incorporándolos Incorporándolos ¿Cómo eso? Nosotros vamos a incorporar Bueno Nosotros vamos a integrar A la lucha contra la especulación A la clase media Ajá Sí, van a ser parte Aparte de lo que vamos a anunciar En el lanzamiento Ok Son esas cosas ¿No es un tubazo aquí De algo de eso? Exacto No, no Mira, otra pregunta ¿Qué meta te propone? ¿Cuál es la meta? El tubazo es que se le pidió Bueno, que no es ningún tubazo Que estuvo doblado Se le pidió el cargo A todos los coordinadores regionales Del INDEPAVI También se anuló La credencial Y cualquier credencial Otorgada Hasta esta fecha Para la fiscalización Hoy salió un aviso de prensa Y salió una nueva credencial Que la gente tiene que reconocer De todas maneras Para hacer una fiscalización Se requiere una autorización O sea, la ley Esta ley de defensa de las personas En el acceso a los bienes y servicios Exige que el fiscal Llegue con una autorización Un papel Donde está el nombre del establecimiento Está el nombre del fiscal La credencial Es simplemente Para identificarse Para decir Mire, ese señor Que aparece aquí En esa providencia Entre comillas Soy yo Y este es mi credencial Pero nadie puede llegar Con una credencial A chapear ¿Verdad? Nosotros Y extorsionar Y extorsionar Nosotros vamos a recoger Todas esas credenciales Que fueron emitidas Hasta la fecha Este va a haber Una nueva credencial Que van a tener los fiscales Y va a haber Una nueva política ¿Y cómo va a ser La participación De la gente Del consumidor? Pues de la persona Que del usuario Del servicio No puede él Ejercer directamente ¿Dónde llama? ¿Dónde llama? ¿Dónde voy yo Si me están Si me están vacilando En un negocio? Mira, esto va a ser Un adelanto para el jueves Ajá Esto es Los amigos Del Indepadis Amigos del Indepadis Son personas Que bien sea Que se les resolvió Un problema En el Indepadis Porque fueron beneficiados Con una medida Se les recuperó Un vehículo Etcétera Y ellos van A Con Ellos Ya establecen una relación Uno los conoce Personas serias Personas que sabemos Que no van a matraquear Que no son malandros Generalmente De un grupo etario O sea Personas de cierta edad Se van a conformar En amigos del Indepadis Ellos van a estar Acreditados Van a tener una credencial Y estas personas Van a Persuadir ¿Verdad? A los Cuando se presente Un problema Donde están Y si ellos Con el poder De la palabra No pueden Ser efectivos Entonces va a haber Una línea De ellos Con la dirección De fiscalización Y va a llegar Un fiscal Con una moto Mire, ¿cómo hago? Si yo quiero ser amigo De Indepadis ¿Cómo hago? Ya te lo explicó Bueno Nosotros vamos a empezar A crear A crear Los grupos Que son amigos De Indepadis Y ellos se van a organizar Son organizaciones Sociales De clase media O sea Empoderando al pueblo Grupo Exacto De clase media Grupo de clase media Organizado Entonces vamos a Vamos a tener Acercamientos con ellos Van a ser los amigos Del Indepadis Y entonces Ellos van a ayudarnos En esta parte Donde nosotros Vamos a dirigir Buena parte De nuestro esfuerzo De la institución Hacia centros comerciales ¿Verdad? Donde Bueno, donde la gente Vamos a tener Toldos En los centros comerciales Vamos a tener Vamos a estar instalados La gente va a poder llegar Al Indepadis Va a haber líneas directas Si, mire, este negocio que está aquí Me está especulando Por ejemplo Si, los teléfonos Van a funcionar Como funcionaban Pues la gente llamaba Y luego veía que sí Que se presentaba Se evacuaban las denuncias Porque de nada Vale tener un teléfono Que no Que la denuncia No se evacúe Ahí tenemos el apoyo Tenemos el apoyo Del presidente Nicolás Maduro El apoyo total Lo tenemos Y tenemos el apoyo Del pueblo Ustedes ven en el Twitter Como la gente Tiene el apoyo Bueno Un clamor de apoyo A tu nombramiento Entonces ¿Qué más necesitamos? Es un compromiso fuerte Para ti Claro Pero tenemos el apoyo Está la voluntad política Y está Bueno Y está el deseo De salir adelante Yo creo que Semanalmente Tú debes tener un programa Aquí en el Canal 8 Que tú un domingo Te presentes Estas han sido las acciones Durante la semana Del Indepadis Tan, tan, tan Y la gente entonces Empieza a ver una conducta ¿No? Una conducta En función del ataque O no del ataque Ya nos están empujando Para que nos vayamos Pero fíjate Hay una cosa Que es bien importante Que tú hiciste La vez pasada Que fue enseñarle A la gente Por ejemplo La cuestión Del arroz saborizado Así es Que la gente aprendió Nos hicimos expertos En Venezuela En arroz saborizado Bueno Y hablamos de los empleados De los empresarios saborizados Que eran los que especulaban Entonces bueno Ahí llegó Enrique Samán Este es compañero nuestro No lo vayas No lo vayas a clasurar A Enrique Mendoza Que trabaja con nosotros Entonces ¿Quiere decir alguna otra cosa? Bueno no Simplemente El jueves 20 se lanza Se acabó la diversión Vamos a empezar Con los peces gordos ¿Verdad? Tanto corruptos Esos que se corrompen Tanto públicos Como privados Como públicos Y vamos a comenzar Por casa Muy bien ¿Por mi casa? No Vamos a empezar Por el gobierno Ok Adelante Enrique Quédate duro Que te va a hacer Ransamán Esa basura Así mismo Que se llaman Los Robertos Vamos a sacarla Fuera del aire Va Fuera del aire A situ Fuera ¡Atupera! 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 ¡Súmate! A la brutalidad